Para todos ustedes esto suena así Andando yo por la fría Me encontré una murata Andando yo por la fría Me encontré una murata Le dijo le vendo un poco Le dije quiero papaya Le dijo le vendo un poco Le dije quiero papaya Le dijo no como raña Le dijo una papaya Que sea de nadie gordita Que sea de nadie flaquita Las gorditas son bien buena Pero también la flaquita La mujer que a mí me quiera Me tiene que dar papaya Ay mamacita yo quiero más Dame que dame de tu papaya Que si la mamá no me va a gustar Arrebanada con rebanada Andando yo por la playa Me encontré una murata Me encontré una murata Me encontré una murata Me dijo le vendo un poco Le dije quiero papaya Y me dijo le vendo un poco Le dije quiero papaya No quiero un poco rayado Prefiero una papaya Pero no quiero un poco rayado Prefiero una papaya Quiero, quiero más Aún más 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 Quiero, quiero más Y más, y más, y más, y más Y más Muchísimas gracias A comer, papaya, papaya, sabroso Ay mamacita yo quiero más Dame que dame de tu papaya Que si la fronjo me va a avisar Arrebananaco, arrebananá Dímelo Y yo me fui parando con yo Me encontraba sin trabajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Voy siempre buscando siempre otra Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Voy siempre buscando siempre otro trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Sabor Sabor Sabor, sabor La hierba se movía y se movía 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 Frakesa Baba ¡Sabor! 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 ¡Seríaету! Dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí Iba para arriba, iba para abajo, voy siempre buscando siempre el trabajo Iba para arriba, iba para abajo, porque en mi país no hay mucho trabajo Iba para arriba, iba para arriba, saluda, a la familia Chacazo Y ahora que le mando mi amor, pues se encuentra en Guatemala Y ahora que le mando mi amor, pues me encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo, voy siempre buscando siempre el trabajo Iba para arriba, iba para abajo, porque en mi país no hay mucho trabajo Ok, claro, eso fue para complacer, nos vamos a poner bien sabrosos en esta tarde Con esto que suena, así, nos vamos a ir con algo bien picadito, bien picadito Para menear la cintura, menear los pies Ok mi gente, que se escuchen los aplausos, queremos escuchar los aplausos de todo el público Que suene los aplausos, que rico No, 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 no